Ante el riesgo que entraña para la seguridad de los alumnos de Sallende-Gallego su desplazamiento diario hasta la sección de Instituto de Educación Secundaria de Viescas-Huesca. Hablamos de riesgo, luego hablamos de peligro. Esos alumnos ya han sufrido hasta la fecha más de dos accidentes a causa del mal tiempo. Ante también las reivindicaciones de los padres, estamos pues ante lo que se llama demanda social, luego hablaré de ella, pero estamos también ante lo que la izquierda seguramente hubiera llamado emergencia social. Esos niños se levantan a las seis de la mañana con una finalidad, como si fueran adultos, que es cumplir con su obligación, que es asistir a clase y coger el autobús que les lleva todos los días al colegio. Da igual el frío, la nieve, el hielo, los desprendimientos de roca, da igual. Lo que para ellos es una obligación casi casi una aventura. Para los padres es una preocupación, una incertidumbre y muchas veces incluso miedo. Señorías, me van a permitir que les pida a dejar a un lado la trayectoria inicial de esta iniciativa. Que dejemos a un lado los informes de parte de los que se ha servido el Departamento de Educación para no asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad de esos niños. En Sallén existe lo que aquí el Gobierno ha llamado demanda social o emergencia social para otros grupos de izquierdas. Dejo en sus manos la decisión. Si es 18, no es 31, abstención es 8, en consecuencia resulta rechazada. La enmendar de nuevo la voluntad del Gobierno de Aragón por garantizar la seguridad de los escolares ha sido nefasta. Yo solamente espero que no pase nada.